Muy buenas, seguidores del cromo y del fútbol en general Hoy estamos aquí una vez más con un nuevo vídeo Y por fin ha llegado el día En el que yo puedo abrir Mi caja de megacracks Llevo cuatro días, vamos, llevamos cuatro días de colección Y aún no he podido abrir mi caja O sea, me he estado resistiendo a abrirla Tengo muchísimas ganas porque ya he visto imágenes de lo de las leyendas Las cartas estas, élite o como se llamen Vamos, las de los jugadores, las especiales de los jugadores actuales De la liga y todo eso Y sinceramente tengo muchísimas ganas de abrirme esta caja Evidentemente ayer abrimos el pack de inicio Pero ya os digo Quiero abrirmela, quiero ver lo que es la colección bien a tope Y nada, lo dicho, ya sabéis que si queréis más megacracks No olvidéis dejar like, ponerlo en los comentarios Suscribiros al canal que también me ayuda muchísimo a seguir creciendo Y yo veré que queréis seguir que haya vídeos de estos Y nada Yo creo que esta semana No sé, bueno, ya veremos Si hay vídeo, pues estaros atentos Que si hay vídeo lo veréis a las 4 el próximo día Y si no, ya sabéis que el lunes, miércoles y viernes La semana que viene Tendréis nuevo vídeo a las 4 de la tarde, ¿vale? Así que ya sin más Nos vamos a ir con esta preciosidad A la mesa Y vamos a decirla Así que venga, vamos a ello Bueno, pues ya estamos aquí en la mesa De verdad Es la colección que más ganas tengo siempre Y este año es la que más O sea, Liga Este está muy bien Queda muy, muy, muy chulo el álbum y tal Pero esta colección siempre es de mis favoritas Incluso más que Adrenaline Ya os lo he dicho muchísimas veces Y esta temporada lo han hecho genial Bajo mi punto de vista En estas box vienen 24 sobres Y vale un euro cada sobre Por lo tanto la caja vale 24 euros ¿Vale? Cada sobre de dentro Pues un euro ¿Vale? Así que sin más Aquí tenemos nuestra caja Como novedad Y como ya hemos ido diciendo En más vídeos ¿Vale? Los sobres este año Bueno Panini ha quitado A nivel internacional El papel ¿Vale? O sea, ha quitado, perdón Ha quitado el plástico Y ahora sus sobres son como de cartón Así de papelito Bueno También por eso tenemos El precinto este Así que eso está Como ya os dije En el vídeo En el que abrimos la caja de liga este Eso está genial Eso está muy, muy bien Y nada Esperemos También he visto que se desconchan bastante Los cromos Entonces esperemos Que no se desconchen mucho Y nada Ya vamos con el primer sobre Ojo que veo un escudo Vale Perfecto Tenemos el primer Nuestra primera carta De esta box Es el escudo del Betis Está guapísimo ¿Vale? Está chulísimo Lo que pasa es que los escudos No son brillantes ¿Vale? Así que bueno Tampoco Nos vamos a quejar Porque las brillantes de este año Están todas muy chulas ¿Vale? Del Atlético de Madrid Tenemos ahí también El escudo Luego Primera carta básica Que nos sale Es Hugo Mayo Fijaos el diseño Es que me sigue flipando Está chulísimo Bueno Os tengo que decir una cosa Este vídeo lo estoy grabando Antes del pack de inicio Porque no me podía resistir A abrir la caja O sea Quería abrir la caja Y el pack de inicio ¿Vale? Eso son cosas que pasan Que vosotros habéis visto El pack de inicio antes Pero yo aún no lo he grabado ¿Vale? Hugo Mayo Perfecto José Ángel Del Eibar Estas cartas son brutales O sea Es que Estoy Flipando Me molan un montón Rubén García También Dos es una Por aquí Y luego tenemos a Eden Azar Ahí está Con la misma camiseta que yo Y ojito Que yo le veo aquí Que pesa más o menos Lo que yo también Le veo un poco Con un poquito de tripita A nuestro amigo Eden ¿Verdad? Bueno Ya sabemos que Eden le gusta mucho comer Y tal Él lo ha dicho públicamente Pero Espero que esté A mejor nivel Del que nos ha dado esta temporada Porque Ojo eh Entre las lesiones y tal El pobre no ha podido destacar mucho Bueno Nos sale nuestra primera Carta élite Fijaos que brillito tienen Que Que elegantes Que Que diseño ¿No? Que chulas Ahí está Carta élite de Toni Kroos La vamos a coger así Para que no Se Desconche mucho Luego tenemos por aquí El escudo del Villarreal Lo ponemos también Por aquí Continuamos con Joaquín Ahí está Del Betis Posiblemente su última temporada En la liga Rodrigo Eli Del Alavés Por aquí tenemos a Fran Beltrán Y también tenemos a Melero Del Levante Pues ven Siguiente sobre Ya sabéis 24 sobrecitos Se nos hace un pelín más corta La caja Pero También se disfrutan mucho Estas cajitas así más cortas Vale Pues el Getafe Nos sale el escudo del Huesca Nos van a salir al final en la caja Todos los escudos de primera Tenemos a Bryce Méndez A Rafa Mir Ex del No sé por qué Me lío Pero bueno Vamos a mirarlo El Nozzihan Creo que era ¿No? O me he liado No, no sé No sé qué os estoy diciendo Quizás me haya liado yo Bueno Tenemos a Odegaard Que ya sabéis que es jugador del Madrid actualmente Y a Zaldúa También Con la Real Sociedad Bueno No me salen De las que yo estoy buscando A ver Estoy buscando todas Porque evidentemente Quiero hacer la colección completa Pero Yo quiero que me salga De las de De las de leyendas A ver si van saliendo No sé cuántas son exactamente Pero bueno Ya lo veremos Ya lo veremos En el pack de inicio ¿Vale? Ahí está Gianno Black Carta Ahí está Es que Son muy endebles Eso sí que Eso sí que es cierto Que las brillantes Hay que tener un cuidado Muy grande con ellas Capa Jiménez del Atleti Por aquí tenemos a Rubén Bezo Y Mata Del Getafe Perfecto Siguiente sobre Ahí vamos con él Y nos sale el escudo De Osasuna Que este año Es su Su centenario Así que Por eso han cambiado De escudo Alcácer Ahí está Luego por aquí Tenemos a Buksevic Ángel Tenemos a Rafa Barán Del Real Madrid Y por último Tenemos a Joaquín Del Valladolid Pues más sobres Por aquí A ver Bueno Es exagerado La de escudos Que salen ¿No? Salen una barbaridad El escudo del FC Barcelona Por aquí Pau Torres Más Por aquí tenemos Al Luisinho Más Tenemos a Sergio Dani Carvajal Del Real Madrid Y Moyano Del Valladolid Oye Ojo Leyenda Leyenda Vamos Primera leyenda Que nos sale En este caso es Fernando Sanz Vale Hijo de Lorenzo Sanz Expresidente Del Real Madrid En su día Creo eh Creo recordar Vamos Cuando Era presidente De Lorenzo Sanz Yo no No Vamos Mira fijaos Real Madrid 92-93 Del 96 al 99 Yo no tenía ni idea Vamos No sé si tendría 4 años 3 años O ni siquiera Así que Bueno Más o menos eso Que lo sabía De por ahí De verlo Y demás Vale Canales Me lío eh Me lío yo solo aquí No sé Me gusta liarme Martín Neom Y por último Germán Del Granada Las básicas Están chulísimas También eh Es que el diseño Yo cuando lo vi Cuando se filtró y tal Me gustó mucho Fijaos Yica Yica Crayoveanu Ahí está Mitiquísimo Mitiquísimo También En este caso Buah Y viene esto Reventadísimo Es lo malo Vale Es lo malo Ahí está Crayoveanu Con el Voy a intentar Ni siquiera Juntarlas O sea Yo voy a poner Por aquí Crayoveanu Con el Getafe Eso es lo que no me gusta Que los brillos Se rompan Es que no lo entiendo Luego por aquí Tenemos a Raúl García Álvaro Morata Mosquera del Huesca Y Aido En este caso Del Celta Pues venga Vamos con el siguiente sobre Donde nos sale El escudo del Valladolid Nos sale repetido El escudo del Atlético de Madrid Sergio Que creo que también Ya nos había salido Vigas Del Eibar Jesús Navas Del Sevilla Y Daniel Vaz En este caso Del Valencia Otro escudo Vale Este no lo tenemos Es el escudo del Cádiz Equipo recién ascendido Y también nos sale El escudo del Valencia Luego por aquí Tenemos a Cucurella Fulquier Koundé Y Gabriel Del Valencia Vamos a hacer un taquito Venga Vamos con el siguiente Todavía nos quedan bastantes Fede Valverde Élite Del Real Madrid Ahí está Fede Valverde Élite La voy a dejar Aunque Bueno, si se ve O a lo mejor no lo veis Porque estará la webcam Pero bueno Ahí está La Guardia Marcos Mauro Del Cádiz Aridane De Osasuna Y Arith El Ustondo De La Real O nada Es un No me mola nada Que se Desconchen Las Las especiales No me gusta nada Es lo peor Pero bueno Gaia Aquí está Carta Élite También La voy a poner por aquí Sin juntar Más por aquí Tenemos a Moigómez Iker Muniain Correa Ahí está Luego Este es Nacho Vidal Y Zaldúa Creo que ya nos había salido También De La Real Sociedad Fijaos Nuevo escudo también Por el Centenario Del Deportivo A la Vez Luego tenemos A Anguisa A Ido Que ya nos había salido Edo Expósito Por aquí tenemos A Nesiri Y por último Barán Que también nos había salido Bueno Están saliendo Bastante repetidas Siempre y cuando salgan Del Madrid Pues tampoco Hay mucho problema Porque Como ya sabéis Tengo un álbum En el que Completo Todos los jugadores Bueno Completo Todo lo que salga Del Madrid En esta colección Pues lo pongo En otro álbum También repetido ¿Vale? Que eso Los que me sigáis Hace tiempo Ya lo sabréis Escuela del Real Madrid Sergi Guardiola Por aquí tenemos A Denis Suárez Bardi Oyarzabal Y Dani Carvajal Y Dani Carvajal Que nos había salido Ya Dani Carvajal ¿Verdad? Bueno Es élite ¡Ojo! ¡Roberto Carlos! ¡Buah! Me flipa Me flipa Pero viene tocada También Viene ahí Que eso no puede ser Que vengan destrozadas Según la he abierto Del sobre O sea Que es que no No es que la haya destrozado yo Es que Venía destrozada ya Bueno Pues nada Roberto Carlos O sea Una carta brutal Las intentaré conseguir Sin que estén desconchadas A ver si me van saliendo repetidas Y tal No me quiero enfadar Pero es que Es un poco Bueno No me gusta nada Que pase eso Rafinha Y Rochina Venga Seguimos Seguimos Están muy chulas Las cartas de leyenda Estas Me encantan Vamos ¡Ojo! Xavi Hernández Fijaos Xavi Hernández También leyenda Del Fútbol Club Barcelona Es que esto es una sección Espectacular O sea Con esta sección Eh Lo han hecho genial Esta temporada Alberto Moreno Luego por aquí tenemos A Rodrigo Eli Fali Del Cádiz Clerc Carlos Clerc Del Levante Y Jorge Molina Que ya no es jugador Del Creo que es del Granada Ahora ¿No? Jorge Molina Ya no es jugador del Getafe Creo que se ha ido al Granada Escudo del Betis Que creo que ya nos había salido Y el escudo del Eibar Por aquí tenemos A Miquel Rico A Hugo Mayo A Militao Y a Javi Sánchez Especial Porfa Sale el escudo Del Cádiz Ahí está También tenemos por aquí El escudo del Levante Campaña Montoro Roberto Torres Y Vini Ahí está Vini Perfecto Pues nada Ya van quedando menos sobres Eso sí Tenemos carta élite En este caso Es Ocampos Ahí está Ocampos El jugador Del Sevilla Un auténtico titán Está más fuerte Que el vinagre El tío Luego por aquí Tenemos a Rodrigo Ya jugador del Leeds Núñez Núñez Mario Hermoso Sergio Ramos Ahí está el capitán Y Kiko Olivas Ahí está Nos va a salir Vini Ahí está Nos sale Vini Carta élite Guapísima también Está el jugador del Real Madrid La dejamos por ahí Y tenemos A Rubén Peña A Nelson Semedo A Marc Bartra Luego está Diego Carlos Y por último ¿Quién os he enseñado yo antes? Que os he dicho que está como un titán Ocampos Bueno Diego Carlos es el que está más fuerte Está un poquito Un poquito más fuerte que Ocampos La verdad Es con quien me he confundido Digo Es que No sé Me he confundido ahí Pero bueno Que sí Que Diego Carlos El central Ese sí que está Está tocho tocho Venga Continuamos Tenemos otro escudo Este sí que no le tenemos Es el escudo del Granada Supongo que el escudo del Elche Saldrá En una segunda edición Sanemeterio por aquí Olivera Neva David García Y Lenormand Tres últimos sobres Venga Tenemos que acabar Al menos De estos tres Que nos salgan Va a estar difícil Pero que nos salgan aquí Dos especiales El escudo del Alavés Funes Mori Eugenie Murillo por aquí Luego aquí tenemos A Sergi Gómez Y por último Tenemos a Diacaví Del Valencia Y ya sí que sí Últimos dos sobres Súper contento Con esta colección De Megacracks A pesar de que Sobre todo Ha sido En las especiales Estas En las de Los Vamos En la de las leyendas Me gustaría que por ejemplo De Xavi De Fernando Torres Y demás Fuesen más antiguas Las imágenes O sea que no fuesen De tan recientes Porque esta es De la temporada En la que Torres Se fue del Atleti Prácticamente O sea eso sí que estaría guapo Que fuesen De la primera temporada De Torres O algo por el estilo Pero Ya te digo Esa sección Me encanta Ontiveros Ya la podían hacer También en Liga Este Fekir Que fuesen brillantes O algo por el estilo La Guardia Roncaglia Y Diego Llorente Y bueno Si sacamos aquí Otra especial Pues haremos Lo que habíamos dicho Fijaos Pues sí Ojo Y además del Real Madrid Y es Morientes Ahí está Fernando Morientes El ex jugador Bueno Ex jugador Ya retirado Del Real Madrid Y Valencia Entre otros Así que Genial Tony Villa Ya acabamos con esto Buena forma de acabar Íñigo Martínez Felipe Suso Y Militao Vale Sí que es cierto Que han salido Bastante repetidas De las básicas Y tal De las especiales No ha salido Ninguna repetida Lo cual está genial Y me ha sorprendido También que han salido Muchísimos Muchísimos escudos Pero vaya Yo creo que Os ha molado Y la verdad que Seguramente Tendréis ganas De que abramos otra cajita O abramos sobresueltos Etcétera Etcétera Vale Así que vamos a despedir el vídeo Bueno Y por hoy esto es todo Espero que os haya gustado mucho La verdad que yo Me quedo contento Me falta esa Esa pequeña pizca De que no se desconchasen Las cartas Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ya sabemos que Mega Cracks Siempre suele pasar esto Así que nada Lo dicho Muchísimas gracias Por estar aquí En un vídeo más Recordad que Si no subimos más vídeos Esta semana El lunes Miércoles y viernes A las 4 Tendréis vídeos Seguramente ¿Vale? Así que lo dicho Muchísimas gracias Por estar aquí un día más Suscríbete si no lo estás Un saludo y Adiós